Llegó el momento campeón, es ahora o nunca. Acaba con la Philly Chee Steak Big Angus Verder, con trozos de bistec de res, un knockout con mucho sabor, solo en Cards Jr. Llegó el momento campeón, es ahora o nunca. Acaba con la Philly Chee Steak Big Angus Verder, con trozos de bistec de res, un knockout con mucho sabor, solo en Cards Jr. Llegó el momento campeón, es ahora o nunca. Acaba con la Philly Chee Steak Big Angus Verder, con trozos de bistec de res, un knockout con mucho sabor, solo en Cards Jr. ¡Suscríbete!